Hola chicas, hoy les traigo un tutorial super padre, les voy a mostrar como pueden elaborar su propio exhibidor de moños desde cero utilizando cartón reciclado y muy muy pocos materiales, sobre todo económico y muy fácil de elaborar así que si quieren aprender a hacerlo bueno pues vénganse conmigo a ver el siguiente video comenzaremos con nuestro cartón, yo encontré este que es un poco firme sé que en otros tutoriales de DIY les muestran por lo regular cartón que compran por placa yo este lo agarré de ahí del que había que llevan a tirar y bueno aquí voy a tomar mi pieza, medidas aparecen en pantalla y aproximadamente unos 7 centímetros de la parte de arriba hacia abajo voy a utilizar para hacer este doblez el cual va a ser desde ya la base que va a sostener mi cartón voy a ayudarme de un cúter o un exacto y voy a tratar de cortar en línea recta ok esto me va a ayudar para poder doblar pero voy a cortar despacio y no voy a cortar tan profundo porque no quiero que se separe mi cartón sino simplemente quiero marcar y para eso estoy haciendo este corte el cual me va a ayudar para doblar hacia la parte de atrás o la parte de que va a sostener mi pieza como pueden ver el cartón si está un poquito viejito pero bueno no pasa nada porque aquí el chiste es reciclar y pintarlo entonces yo voy a pintarlo de blanco para quitarle todas estas manchas que tiene como de polvo a continuación vamos a ayudarnos de nuestra pistola de silicón yo estoy utilizando silicón amarillo y vamos a tomar estas tiras las cuales van a ser las bases o las escuadras de nuestra exhibidor vamos a pegar por la parte de arriba primero para posteriormente pegar hacia la parte donde doblamos que quedó hacia atrás puedes utilizar tres escuadras o tres tiras para sostener tu cartón dependiendo cuánto peso vayas a poner ahora quiero que tomes en cuenta que este modelo lo puedes adaptar a medidas grandes a medidas pequeñas para lo que tú quieras exhibir puedes hacer uno muy muy grande pero entonces si vas a tener que utilizar un cartón que esté pues más nuevecito y más reforzado y vas a utilizar varias tiras de esta para reafirmar tu pieza nuevamente te repito no necesitas hacerlo de las mismas medidas yo el primero que hice no tome medidas simplemente lo realicé a conforme tenía la idea en mi mente entonces no te preocupes a veces puedes hacer para unos tres cuatro moños un exhibidor pequeñito de cartón y de esta manera ir exhibiendo por modelos tus moños en una mesita si no quieres hacer algo este es mediano no es tan grande pero queda muy bonito entonces vamos a pegar y vamos a esperar a que esto termine de pegar y una vez tengamos listo esto vamos a ir reforzando estas partes de acá con nuestro silicón si tú gustas puedes poner cinta canela directo pero siento que el silicón es un poquito más fuerte sobre todo este amarillo y tanto vamos a reforzar en la parte de arriba como en la parte de abajo aquí también es muy importante en los empates que hicimos entre cartón y cartón que reforcemos para que no haya nada y que se nos rompa y si tú prefieres puedes poner una tablita de madera en vez de poner estas escuadras de cartón yo te lo enseñé así porque la idea es reciclar y no comprar nada y paradito se ve de la siguiente manera chicas así nos queda por la parte de enfrente y por la parte de atrás ya una vez pegadas nuestras escuadras o nuestras tiras a continuación vamos a reforzar justamente donde hicimos el corte en la parte de enfrente para que esto no se nos vaya a abrir y vamos a poner silicón es muy importante que en esa abertura pongas silicón tanto para asegurar la forma de tu abertura como para que no se te vaya a romper no te recomiendo que pongas yurex porque al final se empieza a despegar y también la cinta canela se empieza a despegar de nuestro cartón y corre el riesgo a que se rompa y bueno aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar pintura acrílica quien pueda forrarlo con un mantelito o una tela queda muy bien quien no, no pasa nada puede forrarlo con foamy puedes pintar con pintura en aerosol lo que tú quieras y sea más fácil yo es lo que estoy utilizando ahorita es porque lo que tenía a la mano y pues la verdad no quería gastar, de eso se trata entonces voy a dar por lo menos unas dos capas de pintura yo te recomiendo un fondo blanco porque va a hacer que resalte bastante tu trabajo a que si le pones un fondo naranja, a que si le pones un fondo gris entonces mejor vete por tonos claros, un tono beige, un rosita pastel pero colores muy muy claritos para que sean de fondo y resalten bastante tu trabajo aparte de que te va a servir como para tomarle fotos a tus moños y va a quedar super lindo ¡Gracias! 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 lo cual es muy importante que no te queden guangas que te queden bien estiraditas y bien pegaditas si tienes tachuelitas, bueno con alguna tachuela o algún pinchito puedes asegurar pero con el silicón caliente amarillo queda super bien yo te recomiendo que utilices nuevamente tonos claros para que se haga un buen contraste con tu exhibidor y a mi me copieron aproximadamente unas 6 para poner los moños a una distancia considerable no tan juntos ni tan separados hay que pegar tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo para posteriormente pasar una línea cruzada de nuestro mismo listón en la parte de abajo y vamos a asegurar mucho mejor nuestras tiras lo puedes hacer también por la parte de arriba pero ahorita te voy a mostrar en la parte de arriba la decoración que voy a poner por lo cual ahorita nada más voy a poner solamente en la parte de abajo y así es como se ve ya nuestra tira de nuestras tiras de listones pegadas por la parte de atrás todavía no he pintado porque no me alcanzó la pintura pero por la parte de enfrente te va a quedar así ya desde ahorita ya lo puedes utilizar para poner tus listones pero asegúrate que te quede bien justo para colgar tus moños a continuación vamos a decorar estas letras yo las elabore con el mismo cartón igualmente reciclando pinté de un lado y voy a empezar a poner la palabra moños tú puedes poner el nombre de tu marca puedes ponerle no sé igual en vez de pintar puedes poner una lonita con tu marca bueno como tú gustes en este caso vuelvo a repetirles por tercera vez se trata de reciclar y de no gastar entonces si tú vas a vender afuera de la escuelita te puedes hacer muy 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 bien tu exhibidor con tu nombre y te lo llevas a vender aparte en colores pastel llama como que mucho la atención se ve más girly más femenino y también es por eso ahorita que les dije que no le iba a pasar listón en la parte de arriba porque iba a pegar las letras entonces no quería que el listón interfiriera en que mis letras se resbalaran y se cayeran y estoy pegando directamente cartón con cartón nuevamente utilizando silicón amarillo el cual vende sol roa les voy a poner en la descripción de este video el enlace a su página de ventas para que compren la verdad ese silicón sale muy muy bueno y bueno así es como queda aquí nada más le voy a poner este corazoncito de decoración tú le puedes poner brillitos y la palabra mágica o la frase mágica no fío para que de una vez las que vayan a ver tu exhibidor sepan que no vas a darles fiado así que ni te lo pregunten por si les llego a cruzar por la mente y en continuación voy a empezar a poner mis moños estos son de mica si quieren tutorial de estos moños de mica déjenmelo dicho en comentarios si hacemos un tutorial super padrísimo y a la muda entonces voy a poner de un lado los de mica de un lado de mi de un lado los de tela vean estos de lol están super padres y bueno prácticamente esa es la idea y el concepto de este estilo de exhibidores claro vuelvo y repito nuevamente tú lo puedes hacer del tamaño que quieras incluso ahorita les voy a mostrar como hice un exhibidor de banditas utilizando absolutamente la misma técnica y de puro cartón nada más que hacerlo forré de foamy o sea en vez de pintarlo puedes ponerle una placa de foamy y te queda super bien yo te recomiendo que no pongas placa de foamy para el fondo de los moños tal vez si para el nombre pero igual este pues para que no compita con tu material en este caso los listones estampados listones de colores de preferencia utiliza colores claros ahora estas pincitas me gustaron mucho porque con estas voy a pegar estos pares de brochecitos que traen ya su cartoncito y las voy a poner ahí sobre mi listón ahí viene el parcito entonces lo voy a colgar con estas pincitas que están bien cookies que son de madera color rosita y así voy a poner mis piezas también me va a ayudar para poner algunas cuantas tarjetas de mi marca para darle a mis clientas y utilizar de exhibición en la parte donde dice no fío y bueno así es como terminamos el tutorial del día de hoy como pueden ver la idea queda súper padre práctica y bonita a continuación van a ver cómo queda por la parte de atrás y también el exhibidor de banditas el cual está hecho con absolutamente la misma técnica pero más pequeño vuelvo y repito nuevamente el tamaño depende realmente de lo que tú necesites lo puedes hacer chiquito grande mediano como tú gustes la idea ya la tienes si te gustó este vídeo no olvides darle like y nos vemos en otro vídeo chiquito 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 Gracias.